ok yo soy feliz sábado y aquí estamos de vuelta volvimos estamos preparándonos para la primavera que ya está llegando y estamos trasplantando y llegando a los race beds listo y deshielbando porque esto se va y me encontraste ahí bueno este palo yo lo puse porque ya yo sé que aquí debajo yo tengo algo lo más seguro tengo un tipo de tubérculo este adentro que el invierno pues lógicamente no danse así que esto me deja saber a mí que ellos tenía algo ahí que tengo que chequear pero como ya sé eso yo voy sacando la tierra y está todos no usar la pala muy fuerte porque mira empieza a hacer así y mira lo que acabo de encontrar para un poquito está duro grande será tu mérito tiene mucha cara y nada está oh si, es un turmeric gigante y eso lo sembraste hace cuánto tiempo? yo creo que es un año o sea que esto vino de la otra casa en el tiesto esto es mucho turmeric se ve verdad? si mira aquí el turmeric es antioxidante, antiinflamatorio, extremadamente saludable sirve para muchas cosas tienes que saber prepararlo porque parte 1 a ver como se ve por dentro este pedacito sirve para salir matas nuevas ese pedacito que rico huele si, bien fuerte, rico tú lo lavas y lo puedes guayar para plato entonces una servilleta o un guante porque mancha todo lo que toque lo mancha tienes que lavarlo rápido no lo dejes con lo amarillo mancha y todos estos pequeñitos todos pueden ser una planta tengo que decidir dónde la puedo sembrar porque lógicamente quiero mucho turmeric para este año así que vamos ya